Tu ven enamorado Hola, soy Marco Soriano Esa sonrisa Esa mirada Daniel, Daniel Hola chicos, soy Marco Soriano Y todos los créditos Los derechos de autor De esta canción Quiero que me abraces y me digas que me quieres Quiero estar contigo hasta la eternidad Eres tan hermosa como desearía que fueras mía Me miras y me voy a otro planeta Yo sé que te han lastimado Escúchame amor Y esta es tu canción Ustedes han empezado a crecer Sí, Sharon ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? a plebes, chavales, ¿cómo andan cracks? Máquinas, no, todos de los mejores del mundo, bro. ¿Todo bien? ¿Qué pasa, mi niño? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Qué temas son? Un saludo a todos. Gracias a mi niña. Ale, Alejandra, ¿qué pasa? Papi Dari y Papi Marco. Mira, que estamos los dos, mi niña. ¿Qué pasa, chavales? ¿Les gusta la nueva escena, bro? Acá algo totalmente diferente. No es acá lo mejor del mundo. No estamos con Pepe Garza, no estamos con estos rollos, pero intentamos transmitir buena vibra, que es lo que importa, ¿saben? Es lo chido, es lo chingón. ¿Vale? ¿Qué tal su día? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No olvides. Hola, ¿qué pasa? Leonardo, hola, Pani, mi niña. ¿Todo bien? ¿Qué más saludos a todos, tía? Un saludo para ti, mi niña. Muchas gracias por estar aquí. No, nos flipamos, tío. Gracias, Jennifer, por el like. Vale, chavales, pues comenzamos con esta pequeña entrevista, más que nada, introducción. Mi inspiración. ¿Qué es lo que pasa, bro? Hola, mi niña, ¿cómo andas? ¿Cómo vieron? ¿Cómo se ve la Pani? Pani ya no se ve. Zuleika, ¿cómo andan, mi niña? Dari, mini, dar. Sí, 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 sí. Al 100, ¿cómo le fue su día? Chavales, ¿no se escucharon el fail de... Ahorita, bro, voy a chivar con... No se ponen las pilas, bro. Lo platicamos como 10 semanas seguidas, bro. Pues, tela, ¿cómo andan, mi niña? ¿Todo bien? Gracias por estar aquí. No, bro, es que... Es que está nervioso porque está con el dar, bro. O sea, esto es otro pedo, bro, no es de que... ¡Ah, vamos con Pepe Garza, Pepe Garza! Mi respeto, guapo. Todo lo que tú quieras, pero mira, algo diferente, bro. Algo chido, bro. Algo en ambiente, en la mitad familiar, bro. Como brother. Más que amigo, un brother. Más que bros, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí andamos, gracias a los marcos. ¡Ahhh! ¡Qué chido! ¿Están aquí? Muchas gracias, chavales. Gracias, de verdad, a todo corazón. Ando es como un ton, crack. Chavales, ¿cuál les gusta más? ¿La de que está con el oso o la de acá atrás? Hablando para allá, como ustedes quieran. Como les guste más, más chidote. ¿Cómo les gusta? ¿Volteando para acá, a este lado, acá, chico? ¿O volteando para emprendes? No me hago por ahorita. Porque a lo mejor ahorita usamos esto de acá, la cámara, acá atrás, para que Marco se vende unas roronas. Como quieran. ¿Cuál es Tiffany? ¿Cuál es Tiffany? Sí, el cabrón está tocando literalmente ahorita. ¿Cuánto tiempo llevas? Ah, llevo como... Cuatro minutos, niño, cuatro minutos. Huele a Marco. Huele a Jadiondeur. Para enfrente, las dos. Como quieran, las que sea primero. Vamos a ir torando. Miren, si quiero, si quiero, te pongo... Pongo lo que viene siendo... Esta, para estar hablando acá, chill, acá, relax. Y luego ya cuando estemos acá más, más de confianza, espero que yo pongo esta, ¿vale? ¿Les parece? Yo que sí. Si lo haces voto, pues a ver, chingada, ya la quieta, la de. ¿Qué es lo que? Claro, gracias, puede ser. Gracias, mi niña, muchas gracias. ¿Se escucha a Marco bien o no? La neta, dígame la neta. Escucha el teléfono y lo que me he marcado. Enfrente, la de enfrente, llegaron las morras chidas. El Manuel. Vale, cracks. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo, bro. Vamos a hablar de una videoreacción de sus videos, del otro. Miren, bro. Representando 4AM, el marco. Dinero de resa con Dell, bro. Chill, relax. Vale, no de la gafos. No, yo creo que sí. ¿Cuánto otro día? Luego, 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 papá. Hola, Fanny, ¿qué tal? ¿Está bien? Porque aquí viene yo mucho maravilloso, bro. No se bañen. No se bañen, bro. Miren. No se bañan. Miren, esto es todo el blanco que tengo, bro. Es como va a bañarme. Como va a bañarme, cracks. Vale, bro. Chicos, pues, vayan dejando sus preguntas. Yeah, 4AM. La mitad me gusta más 4AM. A mí, en lo personal, a tanto nosotros, yo sinceramente, a mí me gusta más 4AM. ¿Ustedes, cuál es su favorita, chavos? De las que tiene. Y ya ven que, obviamente, va a sacar más contenido. Pero, por el momento, a las que hay, ¿cuál les gusta más? Voy a sacar unas bien cortavenas, así, bien... Van a empezar a llorar. Y lo bonito es que tiene mi historia, pues. Y, no, ya la escuché, chavales. Buenísima, bro. Buenísima, la verdad. A mí también. Otro show. Se viene lo chido, la verdad. Les va a gustar bastante. Estoy totalmente convencido de eso, bro. Y no es porque sea mi hermano, pero, la verdad... Es más que nada profunda, bro. Profunda. Gracias, Elizabeth, por el like. Muchísimas gracias. Hasta la eternidad. Amo. Güey, corta venas. No, tampoco así. O sea, no... No. 4AM. A mí también. A mí me gusta más 4AM. Siento que es como un estilo así como más movido. Y hasta la eternidad es como más enamorado. Acá tranqui. De que besa, me abráza, me toca aquí, toca acá. Pero no. Mi favorito hasta la eternidad. La letra... La correcta, la letra. Totalmente acuerda. Ando... Desde que la estanda se llama la... Sí, no, mi niña. Buenísima, buenísima. De verdad. Dar un saludo a mí a los dos. Ya los saludé, mi niña. Guía, un saludo a eso para ti. Guapa. Los amo. Yo también, madrecita. 4AM. GG. 4AM. Sí, 4AM. Tan buenísima, bro. Es que... Tiene razón lo que dice él. Porque es... Es de... Hola. No, no, no. Tranqui, tranqui, tranqui. Yo lo amaré, yo lo amaré, yo lo amaré. Bueno, no lo ocupamos todavía. Tony, ya llegó la verga. Chípalo, pues. Les doy gracias por estar aquí, mi niña. Buenarda. Buen, bro. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Guapos. Me estoy mal si está la eternidad, pero... Pero me estoy amaneciendo. Sí, bro. Es que... 4AM. Yo siento que... Que... Pega más a los morros así decepcionados, bro. ¿Sabes cómo? Hasta la eternidad es para la... Bro, yo te quiero cuidar. Es el otro. Besito aquí. Besito acá. Oye, Dios. Te amo. Güey. Qué güey. O tú, men. ¿Qué opinas? ¿Para ti? ¿Cuál es la personal? ¿Cuál es la...? La mía, la mía, la mía. Ajá. Es que guay. Es que sí también para la... Sí, no se la quita ni nada. Pero... ¿Qué onda? ¿Cómo va la mi niña? Pero tú tienes que elegir una. ¿Cuál sería? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo voy a decir... Oye, Brian. Oye, Brian. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienen... Las dos tienen historias, pero me gusta la historia de 4M. Porque empieza... Van para las 4M. Me echa un pasecito. Así empieza. Termina, se apaga el gallito. Correcto, correcto. Eso es lo que me gusta. Ajá. Eso es lo que siento que pegó más, bro. O sea, como que inicia la historia así... Con el gallito y todo lo que quieras. Cuando apaga, ahí se acabó la canción. Eso es todo lo de Chicago, mi niña. Saludos. They're going to put some before me hits a little different. Totally agree, mi niña. Totally agree. Es que a mí... A mí sinceramente me gusta más también. Saludos a los dos. Saludos, mi niña. A mí. A mí, a mí. A mí lo personal. Así no prenderé nada. Es que sí, la verdad, sí. Está buena esa parte de... Me prendo un gallito y se apaga el gallito. Buenísima, buenísima. Chavo, pues unas preguntas. Primero que nada, antes de que yo comience... Porque las mías son como un profundo... Gracias, Alejandra, por el like. Éxito, respondió sus respuestas. Gracias, mi niña. Muchas gracias, de verdad. Algo que quieran preguntar, lo que sea. Unas cinco o cuatro que me pregunten, le digo. Lo que carga, lo que sea. Crece, Marilú. Aquí va a ser un ambiente más abierto. ¿Saben cómo? No es de que... Uf, a la madre, bro. Porque solamente es en familia acá, de chill, de tranqui. Nos vamos a llevar bien. No es de que... Ah, ¿qué va a decir la gente, bro? Pero aquí, Marco, se va a expresar como en ningún otro lado. Eso es segurísimo. Va a ser el mismo. Y eso es lo chido, es lo que quiero. ¿Cuál es tu sueño, además de la música? ¿Cuál es tu sueño? Ay, perdóneme. Este, sinceramente... Me gustaría ser psicólogo. Me gustaría estudiar la psicología. Bueno, neta. Se me hace muy interesante. Muy bueno, muy bueno, la verdad. Intentando ayudar desde más adentro. No más, este... Digamos, como un tipo doctor, así físicamente. Pero mentalmente es muy bueno. Porque, miren, le voy a poner esto también. La música te ayuda. Porque depende. Estás triste o vas a escuchar una canción triste. ¿Sabes? Entonces, es mucho el tema ese. Porque vas a escuchar las canciones como que sientas. A mí, en mi caso, escribo canciones como me siento. O historias que me han pasado o que me dicen. Así es como lo veo yo. Y así es como me expreso. Entonces, tienen que expresarse y decirse lo que ustedes sienten. Chaval, honesto. Total. Muy buena respuesta, la verdad. Muy buena respuesta. Aquí ahorita me pasaron una pregunta que decía... ¿Dónde está? ¿Qué te gusta más aparte de la música? A eso. Ayudar mucho a la gente. Y me encanta pintar. A Chile, me encanta pintar. Pero una de esas es ayudar a la gente. Es... Todo esto es show. Se siente muy bonito. ¿Te gustaría colaborar con algún cantante? Ahorita, sí. Estamos planeando. Estamos hablando con Eslabón. Con Ángel Pérez. Y con David Bernal. Y mi compa David Santos. Y varios más. Y bien, gracias a Dios. Vale, chavales. Mire, para que estén pendientes. Son gente de sobrenombre. También como David Santos. David Santos les está creciendo también bastante. Esa canción, muy buena rola. La verdad, David Bernal es el rey verde. Como le dicen, buenísimo, buenísimo, bro. Muy saludate, bro. De verdad, a toda madre, bro. ¿Alguna vez has sufrido depresión? Esto es más profundo, profunda, bro. Depresión, no. Triste, si estaba hoy muchas veces. Depresión, llegar hasta depresión. Yo digo que no. Sinceramente. Yo digo que ya tocar depresión es tocar el suelo, chavales. Es muy bajo. Sí puedes decir, no, bro. Me estoy que me lleva la fregada. Pero depresión es... Pum, hasta abajo, al suelo. No ves salida. ¿Sabes cómo? No ves salida. Eso sí. ¿Tienes bajo autoestima? A Chile estoy... A veces estoy acá y a veces estoy acá. Entonces, varea. Yo diría que estoy aquí en el medio. Vale, vale. Hola, chavales. ¿Todo bien? Gracias por estar aquí. A ver. Primero que nada, Marco. ¿Tienes algo planeado para este año que nos piensas sorprender? 2021. Es que estoy emocionado porque se va a poner bien chido. Pues ahorita estamos trabajando Dell y dinero. Ahí quedó. Hay que dejar eso claro, chavales. Ahí quedó. Ahí quedó ese tema. Estamos trabajando. Entonces, se van a venir vuestros con dinero y con Dell. Si Dios quiere. Entonces, ya tengo tres álbumes planeados para el año. Y si Dios quiere, puedo sacar otro más. Entonces, van a ser alrededor de... Qué sé yo. Unas 40 canciones en total. Casi en todo el año. Si puedo más. Pero yo diría que 40 canciones se vendrían en todo el año. Buenísima, chavales. Aquí lo escucharon primero, cracks. Aquí lo escucharon primero. ¿Qué televisión y qué edad va a tener lo que yo tengo, bros? Yo ya, en lo que ustedes escucharán, un pedacito y ya la escuché completa, bros. A ver, eso es una interesante, un poquito más cercana. ¿Cómo es su relación de hermanos? Definen cinco palabras. Hermanos, cinco palabras. Difícil, leal, difícil. Es que somos tan parecidos que en veces no compenetramos y chocamos. O sea, eso es segurísimo. Nosotros tenemos, este... Y como hermanos, eres como hermanos, porque... Te quieres, pero lo odias al cabrón. Te quieres y así. Esa es la neta, la neta. Súper. Sí, esto también te lo acuerdo con él. Va a llegar muy lejos. Sí. Mire esa foto ahí. Esa foto. Simón. Hasta que quieran saber. Dale. Algunas personas te toman como fuente de inspiración. ¿Qué tienes que decir para ello? Uuuh, la neta, me siento perrísimo. Y más cuando ves un cover o la gente tratando de cantar tus canciones, se siente bien bonito porque... Y hasta gente mayor, ya de 18, 19 años, me dicen, eh, güey, me inspiras a tocar la guitarra. Y yo teniendo 15, es como que a la vez... Y sí lo he visto, chavos, eh. Sí lo he visto que ahí está checando, de verdad. O sea, no lo van a creer ustedes, pero dicen, no, lee mensajes, no, esto, el otro. Pero se la pasa el vato ahí viendo todas las menciones. Yo lo veo. Yo lo veo ahí, está checando y dando esto, el otro. A lo mejor y no los menciona o esto, el otro. Pero, créanme, sí los ves, sí o sí. Así que, no se desilusionan de que, ah, Marco es una estrella, ya no le habla a la gente, no es humilde, esto, el otro. Es que también pónganse a pensar, bro, si tienes bastantes seguidores, va a haber muchísimos mensajes. Y eso, pues... Se complica. Se complica. Porque al principio no lo voy a negar, sí lo hacía porque era menos conocido. Y ahora, que ya más poca más gente no me conoce, es como que más mensajes y es más trabajo. Entonces, trato, sí contesto y varias veces. Pero, a mí me encantaría contestar eso a todos, pero eso no se me complica, chavales. Y chavalas. ¿Estás en tu mejor momento de artista? No, yo sé, yo sé que voy a dar más. Siento que puedo dar más y no. Pero se explica, no sé eso. ¿Por qué sientes que puedes dar un poquito más todavía? Es que ahorita, con esto de la eternidad, no sé si han visto, chavales, pero está a punto de llegar a 300 mil reproducciones en una semana. O sea, eso es buenísimo. Ha de decir usted, pero es poco comparado con el eslabón. Chavos, dejen todo eso al lado. Yo les digo, o sea, dejen todo eso comparar, esto y el otro. Mírenlo a él con lo poco que lleva y las reproducciones y lo que está logrando él solo, bro. O sea, no es de que se ha colgado de nadie o esto y el otro. Él solo ha hecho sus covers, se ha dado a conocer cómo tiene que ser. Yo, la verdad, lo he visto crecer poco a poco cuando tenía 50 personas viéndolo afuera en el patio. Me acuerdo cuando yo llegaba del trabajo, lo veía y decía, ¡Ah, güey, no manches! Ah, no, una vez tuvo 20 o así, tenía poquitas y luego de repente ya lo vi con 100 y luego de repente un día hizo y llegó como 300 personas. Dije, ¡Ah, la madre! Pues esto de verdad está creciendo. El cambio fue como así, pegó machín. Y eso es lo que yo no sé cómo explicarme porque el cambio pegó, ¿saben? Y no era de que algo que yo me esperaba porque yo lo hacía como un hobby, pues, cantar y hacer covers. Nunca me llegué a pensar esto en esta casa. ¿Cómo te ves en cinco años, bro? ¿En cinco años? Te ves dedicándote 100% a la música, te ves estudiando mientras vas a tus conciertos, todo el otro. Como dije a mis papás, no voy a dejar la escuela. Aunque sea un infierno la escuela para mí, no la voy a dejar. Entonces diría que en cinco años, si me va muy bien en esto de la música, voy a seguir. Y si me da tiempo, seguiré yendo al colegio para graduarme como psicólogo. Sí, chavales, miren, la música siempre va a estar, pero como carrera tampoco, ¿saben? No lo quiero decir de una mala manera, pero siempre tienes que tener varias opciones, no cerrarte a eso. Este, te gusta la música, dale con todo, pero digamos, Dios no quiera y bajes de eso, pero tienes con qué solventar tu vida con, no sé, el trabajo que él quiera de psicólogo, siendo maestro, lo que tenga que ser. O sea, tiene que tener opciones. O aunque no termines, no, no digamos que te gradúes de psicólogo, aunque termines la misma preparatoria, ya tienes que tener opciones. Sí, chavales. Eso es todo. El hecho está en querer, el hecho está en querer, porque hay personas que hasta colegio tienen y se vuelven personas muy flojas, esto de loto, ¿saben cómo? ¿Quieres un segundo, ya lo comentó mi niña, quieres ser psicólogo? De nada. Bueno, gracias, Gustavo, por ese like, máquina. Este, yo les tengo una historia, bro, ¿vale? Probablemente, no sé si lo has contado, ¿tus dedos contaste? Sí, sí saben. Bueno, pues, a Marco no sé de sus dedos, pero a Marco, literal, casi se quedan. Ustedes sin saber de él, bro, no lo hubieran escuchado tocar nada, ven, o sea. Llegó un día, llegó un día de, nos recoge mi madre a la escuela, y pues él está bebé, literal bebé. No llega mi madre por accidente, le cierra la puerta, y Marco tenía el dedo, literal, adentro de la puerta, así, así, recargándose. ¡Pum! Lo mocha a la fregada. Le está colgando así, bro, así, bien gacho, men. Neta, bro, gachote, así. Si ven miedo, sí, así lo tenía, men, así. Le tenía todo esto colgándome, todo esto colgándole, el hueso roto, todo lo tenía, este, gacho, men, gacho. Y yo te digo porque yo lo vi. Pero dejen, dejen ustedes de eso, bro, dejen ustedes eso. Eso fue una. Eso fue una, bro. Dije, a la madre, pues es un accidente, y gracias a Dios, pues lo llevaron al hospital, esto y lo otro. Pasó lo que tenía que pasar. No pasan como, ¿qué? Dos meses y ya había valido, cheto, otra vez, bro. Menos, menos de, de, de dos meses, neta. Y llego de, de la casa, me, me, me sacan de la escuela, va mi mamá. Y luego dice, hey, pues ya vamos a dormir al hospital. Y yo bien asustado, le dije, hey, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y, no, pues que ahora se mochó el otro dedo. Y ya, no, marco, hemos fregado. Que la madre, bro. Y dice, sí, le pasó igualito. Y ahorita, si lo pueden enseñar en la cámara. Lo bueno es que el otro no me acordó. Sí. ¿Dónde está el, ah, guachito? Miren lo gordo que está, bro. O sea, literal. Comparan, o sea, mi dedo no es muy gordo, pero está normal. Miren el de él, está, está deforme, bro. No sé si, miren. Miren cómo está toda la piel muerta. Y en esto también. Toda la piel está bien muerta. Vale, no vamos a estar contando así ese tipo de cosas, bro. Así para que, para que la gente se quede. O sea, vale, voy a soltar una historia así de repente. A ver, otra pregunta. ¿Cómo es que empezaste a escribir música? ¿Qué, o sea, qué dijiste tú? Ey, pues, ¿sabes qué? Yo quiero escribir mi propia música. Quiero ser auténtico. Y también otra pregunta va con eso. ¿Piensas agarrar una canción de alguna otra persona? Ok, vamos a hablar de eso. Eso me gusta. Empecé hace ya, yo digo que iba a decir un año. Empecé hace un año a escribir canciones. Y lo empecé con mi carnal Fernando. Y en ese tiempo, pues, los... ¿Cómo se llama? Los corrió así de mota y de droga. Estaban dando machín. Y dije, ah, pues yo me voy a colgar de eso. Entonces, me metí. Me metí a esto con mi amigo Fernando. Hicimos una que se llamaba la Wax. Se llamaba la Wax. Y la cante, se la cante mi mamá. Y no. Ay, qué chido. Ah, bueno, pues. Empecé así. Y me puse a pensar. Y dije, ¿por qué me voy a colgar de lo que está de moda? Y no hacer lo que de verdad siento yo. Entonces, estaba en una relación. Empecé a escribir de amor, de desamor. Y ahí fue cuando dije, ay, ¿sabes qué? Esto me gusta. Porque se escucha bonito. Y mis papás siempre me dijeron que el amor y desamor te van a abrir muchas puertas en esto de la música. ¿Por qué? Porque como grandes y como chavos, todos nos hemos enamorado y desenamorado. Uno se identifica más con ese tipo de música. Que los chavalos de ahorita de que me prendo un blonde, esto y lo otro. O sea, no va a pegar tanto como una persona. Como mis padres están en sus 40, 50 años. ¿Saben cómo? Como, si me explico en ese aspecto. No van a tener esa de que, ah, pues sí, yo también me he chumblonte y me pongo bien loco, bro. Pues sí, no, no, eso nada de eso. Pero en cambio, el desamor, bro, de que perdiste a una persona, no necesariamente tiene que ser amor. ¿Sabes cómo? Perdida, estar delusionado, tu mejor amigo. ¿Sabes cómo? Es que es eso, pues. El amor y el desamor, todos se van a relacionar con eso. Entonces, más gente lo escucha. Entonces, siempre he tenido ese, desde que empecé a escribir ese tipo de canciones, siempre he tenido ese en mi mente. Y fíjense hasta dónde llegué. Si hubieran seguido hablando de droga, de mota y de kushikushi, no se pudieran verlo. Sinceramente es como yo lo pienso. Así es, chavales. Es que tienes siempre tener esa ambición buena, positiva. Yo siempre lo leo y... Ay, güey. Es el flechón también. Gracias a todos que están aquí, ahora muchas gracias. También los besamos. Gracias de verdad por todos los que están buscando sus comentarios. Sus buenos, me encantas. Este, a lo mejor no lo estamos leyendo mucho, pero pues también me estoy enfocando un poquito más con Marco. Quiero, este, compenetrarme con él, que lo conozcan un poquito más. Este, que lleguen a preguntar. Si les llego a leer una pregunta, yo también se la voy a hacer. Este. Ustedes pregunten. Ustedes pueden igual manejar a preguntar. O sea, yo voy a leerlos. Yo siempre los estoy leyendo, bro. Siempre estoy volteando para allá. Pero quiero darle por el protagonismo que quiere. ¿Saben cómo? Los mejores. Gracias, mi niña. Muchísimas gracias. Monterrey te espera. Dice también que hagas un concierto ahorita. Me dijeron mi... Vi en Colombia. En Colombia, sí. Colombia, en Colombia. Sí, sí, en Colombia. Mi buena Sharon es muy buena onda. Hoy es la estrella del marco, correcto. Ahorita estamos enfocados en marco. Sí. ¿Quién dice este? Vamos a... Todo aquí, bro. Todo aquí, papá. Lo que dijo Samedi. Sí, totalmente de acuerdo, mi niña. Totalmente de acuerdo. O sea... Y yo estoy muy orgulloso, ¿vale? Estoy muy orgulloso de él. Yo nomás, yo le dije algo. O sea, yo siempre dije... Estoy bien orgulloso, pero solamente quiero que pase algo. Y ya es esto. No le voy a decir qué es, ¿vale? No le voy a decir que es nomás que pase una cosa. Va a pasar. Vale. Yo se lo voy a jurar a él que va a pasar. Vale. Yo nomás estoy esperando eso. Es algo pues con una canción así, ¿verdad? Pero yo nomás quiero que pase eso, bro. Y me bajo los pantalones y le doy hasta el chiquistriqui si quiere, el vato. Va a pasar. A Dios sé que sí. También hay gente que pregunta que si harías un canal para tutorial para tocar guitarra y así, bro. Chile, Chile... Sí. Sí lo haría. Una que otra canción. Pero eso se lo dejaría a mi compa Sebas. Mi compa Sebas es otro pedo para la guitarra. Entonces, siento que lo explicaría más como repintos, armonía y bajo y adornos. Totalmente de acuerdo, bro. Shout out to my boy Sebas. El compa de Marco, de verdad, se avienta muchísimo. Y siempre se lo digo que con los arreglos que se avienta Sebas, bro. Rolones, men, rolones, men, de verdad. Muy buenos, bro, muy buenos, de verdad, en serio. Pues, ¿qué, chavales? Quiero preguntarle a Marco, más que nada, para que ustedes vean un poquito más de él. Quiero que... Gracias, González, ¿verdad? Muchas gracias, mi niña. Quiero poner el video. Marco me dio los derechos por la canción, ¿vale? Al principio de esto. Yo sí soy Marco Soriano. Marco Soriano. ¿Cómo se conocen? Es mi hermano. Somos carnales. Somos bros. No sé si sabían, pero yo digo que estaban casi iguales, ¿no? No, es que pues él tiene brackets y yo estoy un poquito más calentón. ¿Pero él también tenía brackets? Sí, chavales, él también tiene brackets. Ahí está. Y en derechitos, bro, derechitos, papá. Este, cuéntales algo mientras entre lo que hago esto. ¿Cómo? Cuéntales algo mientras entre lo que hago esto. Ah, ¿qué es que? Pues... No, la gente está ayudando bien agradecido a toda la gente que se pasó por aquí. Que anda cotorreándola con nosotras. Es algo no improvisado, lo teníamos planeado. Pero está esto chido que la gente te... Míralo. Esa no la hice yo. Bueno, esa no la hice yo. Vale, chavales. Dinero recio. Vamos primero a videoreaccionar, es que la escuchen conmigo. Este, vamos a ver qué opina Marco. Este, qué pensó en esos momentos. Si hubo errores. Quiero saber eso también porque a mí me interesa bastante, bro. A mí me da curiosidad. Está bueno. ¿Cómo es que se vive esa vida ahí adentro? ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo es mi niño? Hermosos y talentosos. Gracias, mi niña. Muchísimas gracias. Mamado. Mamado. Marco, está cagado con tu nombre. Pues miren, chavales. Esto está más o menos, ¿eh? Miren. OREM. Representando. Y luego el Marco. PR. Vamos a sacar merch. Eso sí lo va a decir. Vamos a sacar mercancía. Con... Mercancía. Con mi cara. Nombre. Y lo voy a decir, lo voy a decir. CEO de No Bañarme. Ah. Ah. Ahí, ahí quedó. ¿No te lo sigo? No. ¿Le quieres ver? ¿La deja? ¿Se los enseña? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ahora, pues. Vamos, chavales. A videoreaccionar. Véjate acá, güey. Pues esta baja completa. Ah, vale. Yay. Vamos a videoreaccionar a esto, chavos. Disculpen mi... Mi... Está hasta atrás. No somos un estudio caperrón. A ver. Y aquí, bro. ¿Qué me quieres explicar, crack? Ahí. Vamos a empezar como cuando llegué. El intro. El intro. Cuando llegué... Es que íbamos así. Íbamos en caliente porque no teníamos tanto tiempo. Entonces. Llegué. Y era una bodega y estaba pintada de verde. Y nomás estaba la silla. Y la mesa con las rosas y el reloj. Y dije, no. Ok. Pues va a ser blanco y negro. Ya me lo habían enseñado. Llegué. Y me dijeron, cámbiate la camisa. Vamos a ser blanco y negro. Ah, bueno. Entonces, así quedó. Y la chava... Y pues yo grabé... Tuve que grabar primero porque la chava no había llegado. Entonces grabé yo... Mis partes. Pero, ¿qué sentiste en ese momento? O sea, era la primera que es que te estás poniendo frente a cámara y dices, a la madre. Y si la cago. Y hicieron muchas repeticiones. Eso sí lo iba a decir. Todos en el estudio se impresionaron porque fue siempre la primera vez. Nunca tuvimos que hacer dos veces. Eso sí. Hasta yo me impresioné. Fueron... Tomaron varias tomas, pero siempre fue la primera. Así. Así de sencillo, chavales. Miren, no hubo muchas equivocaciones. No hubo mucha presión en ti. Todo salió bien. Fluyó como si no hubieras hecho nada. Cuando estaba con la niña, sí. Vale, vale. Me imagino que sí. Estando con otra persona. Dices, a la madre. Y si huelo a ojete. Si me huele la boca, me va a cargar la fregada, ¿no? Yo iría a eso. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Sí, bueno, vale, vale. Sí, no. Me imagino. O sea, yo ahorita estoy huelando a este cabrón y digo, a la madre. Pobre chava. No, pero sí. A ver. Escuchamos un poquito más. ¿Y las tomas estas del reloj? Esas las tomaron cuando yo... Mira, esas tomas... Ah, esas sí las tomaron. Las tomas del reloj y creo que algunas de ellas solas yo no estaba. Porque nos tuvimos que ir de volar al aeropuerto. Íbamos a 100 por hora en el carro para llegar al aeropuerto. ¿Y cómo te trató ella? ¿Bien? Ella... ¿No se portó bien? Yo voy a decir algo, banda. ¿Se portó bien contigo? Sí, era bien buena onda. No hablamos tanto, pero era buena onda. Y lo... Me estaban tirando por a mí. Porque ella se trajo al novio. Entonces el novio estaba viéndonos así, y en cerquitas. Y no, estaba agachado. Digo, oh my God. Impresiona. Imagínate que estar viendo a tu chava que lo estaban dando a tocar. Y dices, a la madre, ¿qué chingados hago? Pues ya estoy aquí, güey. ¿Qué chingados? A ver... Yo... A ver, mira, dice ahí, te hice una propuesta para que le tomes fotos. Para que tomarte fotos a ti. Cuando quieras. Ándale, bro. Y ahí tienes uno, bro. Cuando sea. Sí, men. Qué incomodísimo, men. Imagínate acá estar videograbando esto y lo otro con una chava y que el cabrón esté ahí y todo. No sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Imagínate que hasta le robas un beso, le hagas una nalga, ¿no? No sabes qué chingados. Enrique, imagínate. Estos tomas... Bueno, estos tomas salieron bien perra, la neta. Pero lo de atrás, este... Era una pantalla verde. Era una pantalla verde. Era la bodega pintada en verde. Vamos a la... No era así como tú antes tenías. Era pintado. Y el guau. Eso fue increíble. ¿Y entonces todo te salió esto en la primera? Sí, eso me salió. Ya me estoy cantando de tanto sentimiento. Las tomas donde tocan la guitarra, yo no estaba ahí. Como les dije, porque tuvimos que ir de volada al aeropuerto. Yo no estaba ahí. Extraño los días cuando estaba conmigo. La cadena no es mía. No tanto que decías que tú me querías. Y en cuestión de todo el video y todo eso, ¿sí te gusta? Sí, me gusta. ¿Te gusta cómo quedó? Sí, Barf. Mira, mi compa Barf se la rifó. Los edita bien pasadas de lanza. Le da un estilo de porte diferente. No sé si los han visto. Porque a él le graba porte diferente. Sí, lo he notado eso también. Hola, guapo. Hola, mis niños. Gracias por estar aquí. Cracks Máquina Mastón. De lo mejor del mundo. Quiero hablar de sí con la máquina. Muchísimas gracias. Está chiesto. Estamos, bro. La de cerca, la verdad, está muy buena, bro. Y luego se ve natural. Es lo que me gusta. Cuando un video se hace, yo siento que se tiene que ver natural. Como si tú estuvieras hablando conmigo, este y el otro. Porque si lo haces como robot, pues se ve medio forzado, ¿no? Sí, es así. No, la morra no es su hermana, no es su hermana. Es que tiene, lo voy a decir. Cuando estás grabando un video, por lo que sea, tienes que soltarte, ¿sabes? O sea, nomás a mí me salió como me tenía que salir. ¿Por qué? Porque yo grababa muchos videos, ¿saben? Y videos oficiales y decía, pues... Yo también. Te haces como que, ah, voy a hacer esto y se miraría chido. O haces algo tuyo y ya la gente te va a reconocer como... Creo que la gente no sabe que estamos aquí, bro. Pienso que van a hacer en Instagram. ¿Quieres...? Si quieres, abaste un like, bro, porque me está mandando y manda mensajes. ¿Dónde será la entrevista? Creo que la gente no... ¿Quieres que haga un like de bolada? Sí, hagan una bolada. Y luego ya le digo que se metan a la historia. Hey, bud. ¿Pero es una chica, cabrón, no meterías una sesión de fotos? ¡A huevos, ya, güey! Oh, no. Oh, no, no. Oh, no, no. ¿Qué rollo? Oh, no, no. ¿Qué rollo, qué rollo, qué rollo, qué rollo, grash? ¡Qué un pollo! Hay que sonar a la Argentina y le decimos... Y andamos con el compadón. Chavales, ¿cómo andan cracks, máquina más tonto? Lo mejor del mundo, bro. Y está representando 4EM, bro. El marco de J, bro. Y luego aquí andamos en el en vivo, chavales. ¿Y a día cuántas preguntas hacíamos? Ya, llevamos con este 20 por ahí. Bien, estamos haciendo una entrevista. Esa entrevista. Para que se la pasen, está en mi historia. Háganle swipe up y pues van a ver que está en vivo. Y ahí pueden preguntar lo que sea. Y lo vamos a responder. Como él tiene preguntas e historias que me han pasado a mí, que yo, digamos, no recuerdo bien. Entonces, ahí sí pueden pasar a la historia y hacerle swipe up. Muy bien, los agradecería un montón. Entonces, pongan... ¿Qué, qué, qué ponen? Pongan un plátano si están en el en vivo. Sí, un platanito, chavales. Están aquí en el en vivo. Un platanito, una sonrisa, una carita sonriendo. Si es su hermano. Sí, sí, ni mi niña. Si es mi hermano. Les agradezco un montón, cracks. Muchas gracias. Les expande tu acento. Ya sé. Alexander, gracias, chaval. La letra, la letra. Arre, pues, este... Adiós, espero. Voy a ponerlo otra vez la historia. Para que lo vean su hip-hop. Nos besamos. Bueno, chavales, nos vemos. Hasta luego, cracks. ¿Platanitos? Que la viete, chavales. Traigo hambre, pues. Vale, termino. Vamos a hacer esto. Terminamos de ver completo el... Mañana empiezo con clases. Ni mo, mi niña. Empezamos de ver el video completo, ¿vale? Y lo ya me explico más o menos que ahora. Ay, que burro. Arre. Y yo bienvenido si en ella los platanos. Es que la verdad estaba emocional. A ver, ahora quiero una pregunta para usted, chavos. ¿Cómo definen a Marcos Soriano con una palabra? Definen a Marcos Soriano con una palabra. Nomás una. Tome, Kido. Tome, Kido. Una palabra nomás. Una nomás. Una nomás, chavales. Ah, no puedo meter a tu perfil. ¿Por qué? No, sin compartir y agarras el enlace. No, 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 ese no. Ese no es así. Es este. Y lo dio, le piques y compartir y lo compré. Oh, compré. Ah, right, right. Humilde. Talentoso. Humilde, talentoso. TikTok. Perro. La mera verga. Grande. Caballeroso. Mi niña está buenísima. Rockstar. Rockstar. Daisy. Talentoso. Puercú. Talentoso. Grande. Qué joto me veo. Seed. Perfección. La de Seed, güey. Me han ganado de sacar una foto. Digo, una marcha. El Marco está guapo, pero tú, Papucho. Gracias, mi niña. Muchas gracias. Es que en realidad estamos iguales. Otra cosa es de que yo estoy un poquito más gordito. Si no se me nota acá las marcas o así, bro. Yo estoy cachetón. Yo estoy anoréxico. Sí, él está más flaquito, chavales. Está guapo. Strong. Humble. Vale, Hernando me parece. Let's keep it humble, bro. Always. Chingonería. Solidario. ¿Qué es eso? Como que te vales por ti mismo y así. Marco es una verga. Es una palabra completa. Humilde. Buena, buena. Tu buena. Extrovertido. Yo lo digo como chupapollas. Gordo, estás mamado. De lojete nomás. Darás un... Como tortuga. Hola. Guapísimos. Buenas, Ebas. Con paseos. ¿Y el compa Kane? Mi compa Kane. ¿Qué dices tu compa Kane? Mi compa Kane no todo mal. Se avienta, se avienta. Sí, también se avienta. Para la segunda, si no lo han escuchado... ¿Y los chavales? Ahí tu de Torita, cracks. Para que se queden. ¿Sí, de tú? ¿Eh? De nosotros. Ah, de moda. No, sí. Todavía es que ven por lo demás. Sí, 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 sí. Pero dijiste solitario, ¿no? Sí, yo soy solitario. Y ahora, definanme 4 a.m. en una canción... En una canción. No, chavales, terminamos. Mañana venimos con más. Nos vemos, cracks. Hasta luego. Hasta luego, bye. No, pero... ¿Para cuándo una conexión con Eslabón Armado? Ya la tenemos vista. Este... ¿Es oficial? ¿Ah? Aquí lo vieron primero, chavos. Eslabón Armado. It's coming. Marcos Suriano. Si Dios quiere. Y nos arreglamos bien. Se va a hacer. ¿Harás corridos a tu estilo? Sí. ¿90 o tu... ¿A estilos 90 o tu propio estilo? Ah... Yo tengo el estilo de Alta Consigna. Leonardo, you got it, bro. Como los de Alta Consigna. De los de 2005 a 2015. Bro, este... Alta Consigna, bro. Siempre ha tenido muy buenas rolas. Y su estilo es muy bueno, bro. Muy bueno. Muy original. Más bien es que... Se siente como si fuera de Tijuana. O sea, sabes que es de Tijuana, bro. Cuando escuchas al estilo de Alta Consigna, men. No es por acá, pero Tijuana rifa, chavales. Tijuana rifa. Para todo. Se viene. Se viene. ¿Y como para cuándo saldrá? ¿El dueto? ¿Con el damón? Ah, eso sí no sé. No sé. Lo sabe todavía, pero están en pláticas todavía en eso. Sí. ¿Vale? No hemos hablado y hemos hablado de que si vamos a hacer... Estamos hablando en algo, pero no es oficial... No, no lo hemos hecho oficial en un día especial para hacerlo. Sí, no hay fecha, por así decirlo. Pero va a pasar. O sea, ya tienen las pláticas entre ellos, tú y Pedro Tobarco. Ya habló Pedro con él y todo lo otro. A ver, ya no más falta que se pongan de acuerdo. Así que espérense poquito. Tranqui. Relax. Y a ver, yo todavía tengo una pregunta más acá del video. ¿Cuál es ese movimiento siempre de que acá... Parece que haces perreo y que las piernas y la madre... Eso, la neta, esto no sé por qué. Sale el natural. Porque eso lo vi en el otro, bros. No se acuerdan con el TikTok que hizo con David Santos. Acá mi compa. A ver, les voy a enseñar más o menos cómo se hace, ¿eh? Aquí el crack de cracks les va a enseñar qué pedo. Miren, acá caustamos la captura de esta madre. Abrimos esta de acá. Volteamos para acá. Sí, imbécil, bro. Gracias, Max, por el palo. Muchas gracias, crack. No puedo agarrarla. Aquí está, la agarro aquí. Lo estiramos. Aquí está. Y que le hace así de que... De que... De que acá... De que sí... De que Cholox y la madre acá, bros. Es que es algo así, bros. Sí, pero ni que fuera... Ni que fuera perreo, bros. Están corridos acá, chas de chiste. Es que... I don't know, man. I don't know. Gracias, Andrés. Por eso la imagen, muchas gracias, bro. Pero es que sale natural, pues. Porque ni a mí me gustan. Pero me salen, porque... Esto es estilo. Te definís cuando vas acá... Duelve las rodillas y se agacha. Sí, sí, niña. Sí, sí. A mí también me gustó muchísimo, chavales. Y es la canción que más he escuchado en Spotify en el momento, ¿eh? Diciendo le te amo, que no lo merecías. Y qué nomás, si me da una partecita de una rodita nueva, pues... Y luego, me gusta mucho esta parte, bro. O sea, no, no, el porro ni nada. Pero, o sea, empieza la canción prendiendo un porro. Ah, qué guapo. Qué joto. Qué miedo, chavales. ¿Qué diablos se siente así? Oh, no. ¡Ew! Ya está. Nada, pero sí, chavales, este... Con paseos aventó. En el estudio es una... Y, 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 este... Shows, concerts y todo eso. Ah, estos ya van a empezar las fechas. Ya lo he hablado. Ya cuando tengamos... Me han hablado de cómo son y cómo llegarían a ser las fechas. Pero ya cuando tengamos un momento, de canciones y... Sí, porque no, no pienso que te quieras ir, este... A cantar covers, este, el otro. Y siento que sí tendría que cantar como más tu estilo. Obviamente, sí, covers como tú. Sí se puede, porque, digamos, cantaría la de No Eres La Oficial, que es la que más se ha escuchado, pues, por mí. Por la voz. Entonces, digamos, cantaría ese cover, y ya las demás la variamos en las canciones, uno, dos, tres, todo en todo el concierto, y así sería. Pero... Fechas, 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 no, lo dudo que tengamos. Vale. Hasta que, de verdad, este, estemos muy seguros. Me parece perfecto, bro. Y hasta la eternidad, que tuviste errores, esto del otro. Y esa, esa sí andaba bien nervioso. ¿Por qué? Porque ya era con Dell, era con el equipo de Dell. Ah, ¿y qué pensaste? ¿Vas a ir a las instalaciones de Dell? ¿Qué te pasó con la mente? La primera vez, es que ya lo habíamos hablado, y me dijeron, te vamos a llevar. Y yo de, yo de, ah, no, es como que Dell, ¿verdad? Sí, pues Dell Records, este, sí, Anchor del Villar, este... Todos han pasado por ahí. Este es el otro seguro. Todos han pasado por ahí. Entonces, es como que, ala. Entonces, llegamos al lugar, y era un edificio. Era un edificio, sí. Y luego llegamos, y esperábamos a todos. Entonces, llegaron los, los de las cámaras, pero traeron unas cámaras así, de esas bien grandotas. Y yo como, ah, sí. Porque, ah, cuando grabé con Bart, la de 4M nomás era una cámara. Ajá. Y ahora ya tenían dos. Estudio acá. Dos, eran dos. Era una donde se enfoca a la guitarra, y otra donde se va moviendo. Pero se queda así, like. No se mueve nada. No se mueve, pero... Sí, pues, que están estériles, ¿no? Creo que tiene como unos tipos de alambres que sostienen la cámara, chavos, y hace que no se mueva nada. Todo es como si tuvieras un volante, creo que lo vi, ¿no? Sí, entonces, es más, no a nervios, porque yo decía, ay, se van a enojar. Sí, la cago, y a la madre, yo dijeron. Pero no, eran a, eran a todo dar. Me trataron a todo dar, todo el equipo de él, muchas gracias. Y sí, no estaba bien. Te alojaron bien, te alojaron bien, te dieron una bienvenida que querías. ¿Qué dijiste cuando viste a Ángel del Villar la primera vez? La primera vez, pues, llegamos a Death, con dinero recién. Y llegamos, y estaban, estaban en un toy drive. Estaban regalando juguetes. Entonces, ahí estaban varios artistas, así. Y lo pasamos, entre todos y yo, que raro. Nadie lo conocía, pero que raro. Pero, pasando, es que es tu todo. Entré, y nos recibió, y dice, ya, mucho gusto, aquí está su casa. Y yo, ¡Ah! 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 Y los artistas que viste, te trataron bien. ¿Cuáles, quiénes viste? Por primera vez, vi a Yes Babón. A Gabriel, a mi compa Pedro, y a mi compa Pai. Ahí los miré. Y, miré, pues a todos, no todos, miré, cuando hicimos el en vivo del, esto ya después lo vamos a hablar, pero ahí, cuando hicimos el en vivo de, de Año Nuevo, ahí miré a la mayoría. Que dijiste, cuando viste Tercer Elemento. O sea, fue, fue muy, muy awkward. ¿Cómo dice awkward? Sí, muy raro, muy, ¿cómo? Sí, fue muy raro, y ándale, porque, pues es Chris, ¿no? Sí, Chris, chavos, no sé si sabías, pero yo soy muy fan de Tercer Elemento desde siempre, bro, y siempre lo voy a hacer. O sea, y, yo siempre que iba al gimnasio literalmente escuchaba sus roles, men, de verdad, a mí me gusta muchísimo, nomás lo quiero dejar claro, y yo me hubiera puesto igual de nervioso o lo que quieras con decirle un hola a Chris y todos esos vatos. Dale, dale, dale. Dale, amo. Sí, y cuando viste que te dijeron, el vamos a poner en el canal de Dell Records, acá este y lo otro, que, ¿qué es lo que te hizo? Porque, pues obviamente estabas con... Sí, estaba con dinero. Estabas con dinero, pero están colaborando, este lot. Y yo pensaba que lo iban a sacar con dinero, pero me iban a sacar. Y cuando me dijo mi compa Marcelino que iba a salir en Dell, era como que, no es como que, estaba aquí, estaba dando mis pasitos, despacito, pero, pum, de verdad, sí, me fui hasta allá, machine, y yo de, no manches, esa manera, crazy, machine. ¿Y cuando te pidieron tu primera foto? ¿Primera foto con Dell? Ah, mi primera foto. que dijiste, ay, güey, me conocen. Sí, guachen, este, yo quiero unos hardviews, yo quiero unos hardviews, y como estaba andando, ah, estaba, andando mis, ah, estaban dando los regalos, ahí estaban, pues, famosillos de TikTok, que ahí querían, ahí andaban, y pues, me conocían, y luego Marcelino me dijo, ve, agarra uno, y agarré un hardviews, y me dijo el batillo que andaba ahí, que estaba dando regalos también, me dijo, te lo doy, pero si me sigues, y me quedé como que, ah, caray, y me dice, sí, yo te conozco a ti, eres el marco, y yo dije, ah, sí, te sentía bien perro, porque, sí, pues, ¿qué dices tú? Ay, güey, pues, está llegando mi nombre a otro lado, esto y el otro, a lo mejor lo dijo un broma de, sí, esto y el otro, pero ya, ya, el simple hecho de que te digan, hey, bro, pues, yo te conozco, he escuchado de ti, esto y el otro, pues, te quedas de otra persona, no como tus familiares, ¿sabes? es como que vengan datos de terceras personas, porque ya sabes que primos, hermanos, tías, este y el otro, te dicen, ay, mi hijo, este y el otro, una foto acá. Pero, se siente, se siente muy bonito cuando te llegan y te dicen, me has, nos tomamos una foto, o tú eres el marcado, porque fíjense, he escuchado muchas, muchas, muchas veces, que dicen, ¿les es el marcado? Pero nunca se acercan a mí, pero yo los escucho. Entonces, eso yo lo que le quiero decir a ustedes, que si me llegan a ver, porque muchos son del paso, que no tengan miedo, me ven mucho en el Ross, eso sí. Chavales, tengan en cuenta de que somos, o sea, somos personas, y yo lo digo porque estoy aquí con él, pero somos todos personas, bro, nadie vale más que otra persona, yo siempre lo digo en mis directos, aparte, este, todos valemos como persona, lo mismo, así seas, este, channel, limpias pisos, hagas lo que tengas que hacer, bro, vales igual, eres muy importante, no porque, obviamente, eres reconocido por la sociedad, pero eres igual de importante, eso te lo quiero dejar bien claro. Sí, tal vez tienes seguidores de seguidores, este y el otro, pero, también hay que tener los pies bien pegaditos, en el cielo, en el suelo, pero chavales, y la me pregunta aquí, Leonardo dos veces me preguntó, do you plan to move to Los Angeles, for music, or do you plan staying in El Paso? Ah, eso es lo de decir, mi mamá, tiene planeado, le gustaría, moverse a San Diego, y, y es como de que, está chido, porque mi familia, de parte de mi mamá, vive en Tijuana, y San Diego, y San Diego, está cerquitos a Los Angeles, entonces, si en un dado momento, puedo, nos podemos mover allá, yo diría, ¿por qué no? A San Diego. San Diego, chavales, San Diego, sí, muy bien, a mí me encanta San Diego. Vamos a ver un poquito, ¿vale? Y esos tenisitos rosas, ¿no? No, no, no me acordaba que nos traía puestos. No, bro, o sea, en la outfit acá, bien perro, la muchacha, muy guapa, muy guapa la muchacha, y tú con una tenis rosita, de ese, ese, sí. A ver, todos me dijeron de eso, de mi tenis rosas, tan chido. No, sí tan chido, pero, o sea, como que no encajaba, ¿no? Y luego, déjame decirte algo, ahorita que estamos aquí en esto, a mí, a mí me ha dado, impresión en este video, como en un video de Luis Coronel, o sea, como cuando empezó, la neta, la neta, yo siempre he dicho, y. Todos me dijeron, Luis Coronel, y Ulises Chárez. Ajá, sí, sí. A los dos me compararon mucho, como empezaron, y no lo voy a negar, sí, sí se. ¿Qué te parece? Da, da un aire a eso, yo también lo veo así, yo lo veo así. de Ulises y Luis Coronel, y sí es cierto, porque Ulises traía el mismo cabello. Sí, sí, sí. No, no, Ulises no. No, y él fue como quien dice, el fundador de eso, ¿no? Porque fue de los primeritos. Los primeritos que empezó en eso, y luego ya la tocó a Chávez, empezó con esto, y luego ya se posee en el boleto, sí. Ya, ahí se fue, ahí se fue. Muy buena producción, muy buena. ¿Te gustó mucho el video? Lo a color. Y la muchacha, se te portó bien contigo, un saludo a mi amiga Galilea. Galilea, un saludo para ti, mi niña. Quiero que me abraces y me digas que me querés. Quiero estar contigo hasta la eternidad. Eres tan hermosa como desearía que fueras mía. Me miras y me voy a otro planeta. A mí me gustan esas tomas, bro, cuando, o sea, cuando sale así de repente y no sale él, o sea, siento que es llamativo. A mí, a mí en lo personal, el ojo, o sea, yo lo veo así y lo veo algo diferente, bro, porque sale así de repente y te quedas como, ¡ay, güey! Y lo chido es que en algunas salen una toma acá y otra toma acá. Ajá, eso está perrón, eso está chido. Ay, yo sé que eso está chido, bro. No sé si lo notaron. No, no lo marques, bro, no lo marques, te vas a quedar mal. Bueno, cabrón. Y a mí también me gusta mucho aparte, bro, porque siento que habla contigo, se conecta acá, bonito, siento que le quedó bastante bien, o sea, creo que quedó bien. A ver. Está buena esa. El ropa de Marcos. Es feliz, güey. ¿En algún momento de tu carrera, si te dijeran cambiar tu estilo, ¿lo harías? No. Es que hay que ser auténticos. Este, ya ves, este, he visto muchos comentarios de que, ¿qué diría este, cómo se llama? Ariel Camacho, este tipo de destino. La música va a evolucionar, chavales. ¿Dónde estaban los corridos tumbados hace cinco años? No existían, chavales. Este, la música va a seguir moviéndose y no le podemos, no podemos darle un paro. Yo, yo soy muy fan del rock, bro, o sea, mi género, género es rock. Y digo, ¿cómo es que cambió tanto así? Porque el rock y el blues y todo eso es base de esto, ¿sabes? Eso es bueno. A mí me encanta también. Me gusta. Es base de, y digo, ¿cómo es que evolucionó todo esto? Eso sí. Digo, ¿cómo es que evolucionó todo eso? Y tienes que acoplarte a ello. No es que va a dejar de existir, pero te tienes que acoplar. Watchen, la música va a evolucionar. Como les digo, hace cinco años, atrás, estaba Alcamacho, estaba Alta Consigna, pegando. Entonces, la música va a ir evolucionando. Lo que no cambia, bueno, cambió un poco ahorita, cambió la letra, porque ahora se habla de las drogas y el cuchicuchi. Antes era corridos de narcos, ahora son corridos de mota. Entonces, tienes que irte adaptando, pero sin dejar tu estilo, ¿sí? Porque ahorita, el estilo mío es el amor y el desamor. Entonces, eso no cambia tanto, porque puedes crearte una historia y así. Ahora, si vas a hacer un corrido, yo me voy a guiar a los corridos de antes. No es que no tengan en contra de los de ahorita, sino que me gustan más. Sí, en lo personal, y sabes, yo digo también, a mí también me gusta más este tipo de corridos. Cada quien tiene sus gustos, chavales, entonces, de que sea mejor o así, pero todos tienen su punto de vista. Y yo digo, ¿dónde quedaron eso? ¿Y por qué lo dejaron? Así de repente. O sea, ¿cómo es que todos se fueron por ahí? ¿Sabes? O sea, nadie intentó quedarse en ese lugar, ¿sabes? Como todo es de que alguien empezó con eso, y luego lo repitió el otro, y ya nomás sacan de eso, ¿sabes? De que vendo a esta madre, a esta madre, y te quedas como caca, cabrón, pues casi, casi están todas conectadas, por así decirlo. Y luego, guachen, esto estábamos hablando antier, lo hablé con mi papá, este, no vas a satisfacer a toda la gente. Correcto. Nunca lo vas a hacer, nunca lo vas a hacer. Porque, miren, nos voy a poner este ejemplo, la gente pide, la gente pide que, porque cambiaron el estilo de antes. Ahora, hace una canción al estilo de antes, ¿qué te dice la gente? No te comparas al estilo de antes, no te vas, ni le vas a llevar los talones. Ajá, y quieres ser como este vato, que hacía esto. Entonces, nunca lo vas a tener satisfecho. Y es bueno este tipo de pláticas, para que dejes tú claro, de que quieres eso porque a ti te gusta. No porque intentas imitar a los de antes, es porque a ti te gusta más el estilo de antes. Y además porque no, no estuviste en esa época. Y tú te gustaría intentarlo. Sí. Ahorita en esta época. De, a los chavitos que van empezando, y a los que ya llevan ratillo, y están estancados en ese estilo de, lo que se escucha ahorita, ustedes hagan lo que más les gusta. O sea, si te gusta ese estilo, haz ese estilo. No te ies por lo que está ahorita. ¿Por qué? Porque vas a resaltar más. Sí. Yo si hubiera, digo lo mismo, si hubiera hablado de las drogas, no hubiera resaltado igual, como escribiendo de amor y desamor. Y yo siento que ahorita es lo que más pega, chavos, el amor y desamor. Yo siento, en lo personal, yo siento que sí. Sí, a los chavos, pues de nosotros, de mi edad, esto y el otro, este, los 20, así. Y si pa' cuando, ¿cuál es la concha? Ay, su pinche madre. No. Pues, ya no sé, yo me traigo. A mí me gusta mucho el outfit, que trae ese suetercito, esa, esta perra, esta perra, la verdad, te queda bastante bien. Esa, turtle, la comida. De cuello de tortugas, ancha ya es esa. Yeah, está bastante bien. I love how you respond to people, that you hate, on you, on you, but keep your positive attitude, and keep, keep going. yeah, yeah, we have to keep it up, you know, porque, like, at the end of the day, people are gonna hate, sin importar, la gente va a criticar lo que sea, yo me pinté las tuñas, y no saben la cantidad de hate que me, que me llevó, y, y es como que, ok, pero soy yo, ¿sabes? es lo que me gusta, me gusta como se ve, y la gente dice, I don't support LBGT, I don't think, y yo como que, ok, ¿sabes? Entonces la gente va a juzgar y criticar. Y luego pues, o sea, a lo mejor y el rato, en unas dos semanas, dejas de hacerlo, ¿sabes? O sea, nomás porque te antojó hacerlo, y ya, yo me puedo teñir el cabello, me lo puedo rapar, este y el otro, y no me gusta, al rato me lo quito, o sea, son, son modas que, que, que pegan, y ya, un ratito, te gusta, le das. Y el video, este se me hace como que, es más profundo, más este. En ese yo me fui a Dell, yo me había ido a Dell, y ellos la grabaron nomás con él. Ajá. Estaba chido el setup, porque estaba el espejo bien grandote, y la encerraron, entonces, la empezaron a grabar, y por eso se ve ese efecto, de todas las, que se ven muchas de ellas. Ajá. Qué buena, bro. Garza Rapa también. Ah, cabrón, esto no se quita ayuda. Ja, ja, ja. ¿Cuál es tu canción favorita, de este momento? Ya lo respondió a mi niña, y es 4AM. 4AM le gusta un poquito más. No es de que no le guste menos. Marco, ¿me la dedicas? Dijo que se la dedicaba, a todas las niñas. A todas las niñas. A todas las niñas se la dedica, así que si va a ser incluida. ¿Y los chinos? Y, ah, también te quería preguntar, ¿cuánto piensas que me da el estilo de cabello? Sí, estoy planeando en eso. A ver, ¿qué me voy a hacer? Porque si lo ven, yo lo tengo largo de arriba. Me ha tenido más corto. Se acaba de cortar el cabello, chavos. Sí, ma. Y yo también me pelonaron estos, bueno, no se ve mal ni nada, nomás que estos perros, miren, me. ¡No se ve mal! Pero, pero puro 4AM, bro. Pero, ti, si me pienso cambiar el cabello, sí es que puedo. Porque no me veo mal así. It's all right, Leonardo. It's all good, bro. I got you. La votación de chinos. ¿Cuál es la votación de chinos? Ah, ganó la votación. No, quedaron en empate. Y dije que iba a ser en vivo y no lo hice. Muy bonito. Espera, solo tuviste al hacer la canción. Toma mi mano. Qué ok. A ver, vamos. 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 Es que yo vi este muchos, muchos comentarios buenos, muchos, muchísimos comentarios buenos, chavales, gente que no conoce, yo leo tus comentarios acá, lo veo y checo, muchos de que, hey, no te conocía, pero tienes esto y lo otro, que está chido. Y es muy chido, man, y la verdad le agradezco mucho a Del Records por haberlo publicado ahí, porque Del Records, este, tiene una, un alcance grande, bro, muy grande. Te doy mi dinero, te quedo de ser. Este, pasión, se explicaron esa canción porque no tiene forma, para la gente que no le tome importancia eso, la forma es, verso uno, precoro y coro, así es como la gente, conoce las canciones, y lo que tiene es que, es que va muy despacito, a muy rápido, la gente no encuentra la forma de la canción, y eso es lo que me critican mucho, pero vamos a lo mismo, le das algo nuevo a la gente y no lo acepto, hasta que, hasta que te aferras, te aferras y lo haces, así es como la gente va a aceptar tu estilo, o, y ya se aburren y te dejan de criticar, pero si me, había varios comentarios así, y a mí no me afecta, como les digo, pero, la gente va a criticar, y hablar por hablar, no más. Siempre chavo, siempre van a, van a hablar, nada, nunca vas a tener este, intentar llenarle el, el hueco a nadie, yo siempre lo he dicho bro, este, tú haces algo para la gente que te apoya, y la gente te va a apoyar este y el otro, pero la otra gente te va a tirar hate, y por X razón man, o sea, no te da ni siquiera la oportunidad, Costa, lo vi en el directo man, de que antes de que empezara la previa, ya tenía dislike bro, y ni siquiera había empezado la canción, o sea, dije, que pedo, o sea, como está eso, simple hecho de, por ser Marco Soriano, porque se vean unos dislikes bro, porque miren, este, son 24 mil 88 likes bro, y 496 dislikes, o sea, no es nada man, no es nada de, lo negativo, es súper bueno y súper positivo, pero ¿quién es él? él es mi hermano bro, Marco Soriano, lo sé muy grande, y yo siempre te apoyaré, gracias Nami, muchas gracias por tu apoyo mi niña, muchísimas gracias, es algo bonito, sí, yo soy un perifalo, muchísimas gracias, fúchilo negativo, a ver, les voy a dar chance, que pregunten algo, ¿vale? les doy chancecita, les doy chance, de que comenten algo, qué guapo, gracias Mayte, muchas gracias mi niña, bienvenida, bless, 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 el marco, se los digo a los dos, gracias mi niña, muchas gracias, de verdad Camila, cada quien en su, en su vez, chavales, tampoco piensen en compararme, de que, ah, tiene más gente viéndome, él, esto y el otro, es totalmente diferente, yo intento entretener a la gente, de otra manera, él lo hace a su estilo, yo le hago a lo mío, yo transmito algo, él también lo transmite, de la misma manera, pero el fin, de los dos, es el mismo, entretener a la gente, y eso es todo bro, y es lo que cuenta, este, vi dos preguntas que me gustaron, que es, nos amas, y mucho, sé que no son todos, son muchísimos, y los dos que se metan todos de una, pero los que están aquí, es porque, se dieron su tiempo, desde, acá, estará con nosotros dos, entonces, claro que sí, a todos por igual, quiero muchísimas gracias, y dos, canción favorita, desde otra actista, que voy a hablar de él, que es de Abraham Vásquez, Abraham Vásquez, ahorita está siendo mi inspiración, al escribir, porque, tiene una letra, y un sentimiento, en la mente de las rolas, y una historia, que si lo llegan a, a escuchar, ahí hagan, un poquito, research de él, y le va a gustar, y luego, y van a entender por qué, entonces, la canción favorita, de, en general, es la de, lo tienes todo, de Abraham Vásquez, que es, yeah bro, yo también estoy de acuerdo, estoy con, completamente de acuerdo contigo, Abraham Vásquez, tiene letras muy buenas bro, este, y luego hasta ahorita, con eso también, de los corridos, pero otro que cambió, un poquito su estilo, pero yo siento, que las románticas, o sea, le pega el machín bro, o sea, la letra, y lo que transmite, sí, la verdad, es lo que importa, que le metas el feeling, de la canción, muy bueno el vato, buenísimo bro, buenísimo, y pura lumbre viejo, y pura lumbre viejo, terminamos sus canciones, a huevo llegue, vale bro, los dos digan, cinco con la vida, y cinco cosas, que les molesta del otro, cinco, nomás cinco, no, pues no sé, no, no son, este, no puedo pensar mucho, pero, yo puedo decir así, este, que me cae bien, y a la vez me cae mal, así sencillo, la neta, aquí se dedica tu brother, mi brother es cantante bro, es artista, está en esto apenas, me, está en esto, te sigo, te sigo mucho, y neta, que tienes talento, sé que vas a llegar, lejos, éxito, muchas gracias Vanessa, una experiencia, divertida, que tengan juntos, pues yo casi, me hago la verga, oh, si es cierto, yo no estaba, no, yo no estaba, pues no, pero yo ya lo conté, eso aparte, pero está bueno, cinco Marco, que te inspiró en la música, quien me inspiró, yo mismo, él es su propia inspiración, chavales, tienes que inspirarte, tú solo a hacer algo, y no aquí más, y si chavales, este, también dicen, ah, el chavo del tiktok, esto y lo otro, o sea, de ahí salió, y gracias a la plataforma, men, porque, obviamente, creciste exponencialmente, por eso, men, te diste a conocer más, este, me imagino que hubiera, y que es el saber que Marco, llegando lejos, y que Marco, que es el saber que Eddie, lo está logrando mucho, en los streams, yo, yo, yo siempre le he hecho, yo estoy muy orgulloso, la verdad, muy muy orgulloso, porque tiene esta chavala, tiene 15 años, yo a estos 15 años, estaba jugando fútbol, bro, yo me sentía realizado, porque íbamos a ir a, a las internacionales, yo decía, ah, la verga, wey, soy una verga, pero no, antes de lo que está logrando, ya es muchísimo marano, igualmente, estoy súper güey, y lo que me ocurre, es que hay gente mayor, es la que me tira, y menor, no, bueno, de mi edad, más que nada, dicen que son más mayores, que nada, bro, y lo que no saben, es mi edad, Rubén Figueroa, los dos, los dos son, una bestia, la neta, corridos con tinta roja, a lo mejor y se vienen, corridos con tinta roja, a mí chavales, me gusta mucho, el estilo que tiene David Bernal, de verdad, siento que, que puede, puede subir un poquito más, también el vato, siento que también está en esto, en el ascenso como, como marco, este el otro, y tiene un poquito más de trayectoria, pero ahí lo voy alcanzando, y yo siento que si, ya estamos, nos vamos, si nos, ah, correcto, nos gusta que se comparen, pero este, siento que están como por ahí, sabes cómo, que se pueden ayudar esto del otro, estaría chido, estaría chido. bache, en los duetos, nosotros como artistas, lo vemos para ayudarnos unos a otros, no para colgarnos de ellos, eso, eso es también aclararlo, porque, mucha gente piensa, que voy a hacer un, vamos a hacer un dueto con eslabón, y la gente va a decir, ah, nomás te quieres colgar de él, pero no, eslabón, tal vez le gustó, o algo así, o me quiera ayudar, entonces, es eso, ayudarnos entre artistas. No es de que, no es de que vayas, eh, wey, este, quiero una colaboración contigo, este, el otro, de verdad, este, me gustaría, este, mira, así de sencillos, como dicen ustedes, el abón es grande, bro, el abón es grande ahorita, y si ellos quieren, ¿sabes qué dicen? No, no lo quiero y ya, así sencillo, pero les interesa, quieren eso, dos puntos, ¿ya? ¿Alguna se ha topado algún artista que apreciabas y cuando lo conociste no fue como lo esperabas? Ah, no, pero la neta, la neta, la neta, yo cuando conozco a Ulises, voy a, me va a chorrear, porque ese gato es otra cosa. Y Lenin Ramírez, yo la verdad también estoy emocionado, la verdad, ojalá y se me haga la oportunidad con este güey de que me revista Lenin Ramírez, normalmente la de su rol está muy buena. Ojo, Dios quiere decir, Dios queda. Yeah. Este, miró una, ya se pasó, podrías, no, nos haríamos un tatuaje. ¿Nos haríamos un tatuaje? Sí, ¿sabes un tatuaje? Sí, el soriano. Ah, sí, según esto, estábamos hablando de esto y que nos íbamos a poner aquí soriano. Yo sí tengo, yo estoy tocando todo el brazo acá, todo esto aquí. Yo tengo 15. Sí, pues sí, Pedro es bien humilde, igual que el Marcos, yo lo veo bien. Yo veo el Marcos diciendo, hey daddy, a Lady Ramírez. Imagínate, no, no, no. Es que como somos chavos de así, me voy a llevar, pero como ya se hace el tema de llevar, es como que, ah. Vamos a enseñar. Te preocupato con ustedes en tobillo. por mi fanpage. no, 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 no. No, no, no. Marco, amo tus uñas pintadas. Muchas gracias. Ya, ya no va a ser nomás así, no, 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 no. Muy buenas chavales, muy buenas. Chavales, te voy a estar unos ratitos más, unos cinco minutos más o menos, algo que quieran decir, esto y lo otro, qué quieren opinar de él, algo que quieran decir, lo que gusten. Jálese a Marita Torres, ahí no sé cómo. ¿Quién te pintó los uñas de mi hermana? Ajálese. Mi hermana, Jenny me las pintó. ¿Qué piensan sus papás? Orgullosos, siempre va a estar orgullosos. Incluso, aunque no haga esto, siempre me han dicho que están orgullosos. Yep, siempre lo has recado muy, siempre lo has estado muy presente. ¿Te va por ahí, Marco Topaz? Sí, a mí cuando me gritan Marco en algunos, debo al lado voy a voltear y sé que van a crear una foto. Así es como yo reconozco a los fans. ¿Te bañaste, Marco? No, no me he bañado. Ese güey es mi ídolo, tú eres mi ídolo, carnal. ¿Me saludas? Y me baño. No, y no me baño. Ay, no me baño, Leslie. Daramo tu guarra, está buenísima mi niña, mira, dice 4AM, o sea, de verdad, está buenísima, buenísima. Y luego el Marco, drive. Está bien chida a la mía. Grité cuando te vi, tú no vienes a los amo. Marco, ¿no te bañas? No, la neta no, es que es una hueva, es que usted no entiende. Ah, vale, vale, si lo puede hacer, vale, esperes un poquito, no, no, no se me, no se me, no se me escogen, pero hace poquito, pero hace poquito chavales, no se, no que me vayan, vale, voy a checaro aquí, o sea, la mierda, se fue, ah, quito esto aquí, vale, ahora está acá, ahora está aquí, abrimos esto acá, y soy. Perdí la plenilla, ¿Tienes una traqueta? Sí, no. No, porque esto tiene, holis, holis, si me dio, sí, te quedas. Ah, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, que están te amando, que no me asuscan. No tengo miedo, perdé mi vida, pero me pido, poder decirte arriba nada. Una cuarenta y treinta tiros, cinco cargadores están conmigo, pa'l enemigo, pa'l traicionero, el tiempo que ven a entrenar los perros. Soy diferente al del pasado, son muchas cosas que me han marcado, mi pensamiento está renovado, ya no cumplido en el aritmado. En el curso, el texado, ven trabajar, tomando orillas, se va a desestresar, el de la dos pistolas ya llegó, siempre ha tirado las sombras, luego, loco es el color que viene, y siempre está al millón. ¡Fierro! ¡Puro corrido y tumbado, Diego! ¡Ea! Con tinta roja. ¡Ah! Algo que quieras demostrarle, voy a acabar una rolita exclusiva, leve, la intro de algo. Sí. Suena bien triste, son unos chavales. Está buena, chavales, es la que pienso yo, va a estar buena, ¿no? No, está bien. No, está bien. No, está bien. Vale, vale, no. No, está mucho mejor, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Me levanto todos los días muy infeliz porque con canicerita de mario infeliz aunque que tenga rojo por mi suelo en el mundo yo porque me fui que estuve aquí si y y en el mundo y no o a o no tengo un álbum planeado así es no tienes todavía pecho para cuando el álbum pero a dios quiera y muy pronto porque si tenemos y seis a ocho canciones en el álbum este año cuantos cuantos años piensas y cuando se los piensan a car este año 3 3 mínimo de ocho canciones cada una o varía álbum de corridos corridos tumbados o normal corridos de antes corridos tumbados a corta venas y de amor y va a haber uno mixto qué pena ustedes chavales como les quedó el ojo les gustó la rolita que nos va a demostrar más si es que siento que cuando llegue a sacar un poquito más este no las siento que va a pegar todavía más porque tiene el repertorio un poquito ajustado gracias mi niña este se fue muy rápido de esa media y lo siento mi niña con la que me conocieron y me escucha ay mira que perfecto estar aguanto las ganas de tenerte una vez más si no me puedo controlar normal que en media de la noche yo te quiera secuestrar claro si permiso me da yo sé que si vas a aceptar porque tú sabes que te encanta la que tengo para dar y no es por exagerar y es que tú no eres oficial pero en el caso no te manda dice que a ti no te molesta por casita igual y no te puedes aguantar cuando te empiezo a copiar tú sabes cuál es la señal para escaparnos de la pista las ganas ir a matar ay nena si me tienes mal un variance mi niña no hay niña mi niña buena es una antes de que empiece a cantar y los tengo aquí se ve bastante bien los amo, buenas a mis niños muchas gracias este, para que nos digan Marcos Soriano en todas las redes sociales este, canal Dell Records y Dinero Resco igualmente están en sus canciones este, hasta la eternidad de 4am pronto se vienen otras canciones gracias de verdad de todo corazón por haber estado aquí son los mejores del mundo los agradezco un montón espero que se hayan divertido fue algo diferente gracias Marco por venir crack por haber la verdad me la pasé super chido estuvo bien tranqui bien relax y siento que lo conocieron un poquito más o vieron su experiencia detrás de los videos de que como como en realidad es Marcos Soriano y lo voy a decir y lo voy a decir primero si y le voy a decir algo más que le ya sabe que viene una entrevista hasta más grande si chavales más grande era más chido ¿no? pero yo lo tuve primero pero lo chido es que la primera entrevista que tuve fue con él es lo chida bro es lo chida carnal es lo chida carnal es lo chida por estar aquí gracias a Más Herrera por ese palo a todos por si estén aquí de parte de Marco de Real de Seresco Motón yo hago yo hago este directo aparte ¿vale? este yo normalmente es de de juegos este yo soy un poquito más explosivo yo 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 me expreso de otra manera pero ahorita quise sacar esa explosividad en una manera de expresarme ¿saben cómo? si quieren ver a chicos enojándose por videojuegos y se lo quieren pasar bien perro chequen a mi canal tal vez vale de verdad muchísimas gracias espero se lo ha pasado chido nos vemos mañana si os quiere ¿vale? Cratch Máquinas Mastodontes Los Mejores del Mundo Bueno, ¿contamos algo o qué? Vale, reírme Aún para las cuatro ya me estoy amaneciendo me echó un pasecito y te echó de pleno ya me estoy cansando de este tonto sentimiento extraño los días cuando estaba contento yo tanto quería que sí me quería y ahora aquí lo he dado el cura mentera tengo aquí sentado escribiéndote canciones para que al último yo no las valore y es que la verdad estaba ilusionada ¡Compas Debas! ¿Alguna canción que quiere que cante chavos de volada antes de que se vaya? para que ahora sí que se ponga chido acá de frente que la canten para ustedes porque están pidiendo mucho esa cámara ¿la cantamos otra vez? ¿la ponía? a ver otra vez van para las cuatro ya me estoy amaneciendo me echó un pasecito y te echó de menos ya me estoy cansando ya me estoy cansando de este tonto sentimiento extraño los días cuando estaba contento un tanto que decía que sí me quería y ahora aquí lo he dado es pura mentera tengo aquí sentado escribiéndote canciones para que al último yo no las valore y es que la verdad estaba ilusionada de acuerdo de acuerdo si estoy sin la madre también no recuerdo ¿crees? se viene duro se viene duro ok la mejor la mejor de todo lo siento en el pecho pero me dé de verte con él pregúntale a la almohada cuantas veces yo no le llore y ve y te pedí que al cabo ya no me quería con el ego me lastima pero sé en qué estará mejor pero recuerda esas canciones que yo aquí te vivía muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos ¿cómo que se traba? me estoy muy cerca un poquito para atrás a ver a ver ¿tú traes? ¿tú traes? sí esta yo voy a cantar un pedacito ¿ok? ahí va se fue se fue como decidía que te mire de la forma de la misma forma que te miro yo para que te mire la niña más como está y que nunca dores de tu belleza qué bonito te ves maquillaje es algo bonito yo no te expande me gusta vale cracks vamos 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 y puro erio humilde bro erio humilde gracias por estar aquí chile chile chile